La Selección de El Salvador La Selección de El Salvador Si se puede, gritaba la afición Cuando cayó el primer golón En una sola voz, todo El Salvador Gritaban con fuerza ¡Llego, si se puede! ¡Queremos otro gol! La Selección de El Salvador La Selección anda hambrienta de gol La Selección de El Salvador La Selección anda hambrienta de gol Muy bien, y después de un arranque incierto Todo terminó en emoción y lágrimas En una terrible alegría En el buen sentido de la palabra No esperar ese cierre Una remontada histórica Empezamos perdiendo por 1 a 0 En el global estábamos cayendo por 2 a 0 Y terminamos llevándonos la eliminatoria por 3 a 2 Llegó el mandatario de nuestro país Elías Antonio Saca Para desearle personalmente Suerte al combinado salvadoreño Se dieron a conocer las formaciones Hasta el último momento Y se comenzaban a disipar las dudas ¿No? Se quedaba en el banquillo Cristian Castillo Para ingresar con El enganche de Eliseo Quintanilla Cubriéndole las espaldas A dos hombres en punta A Rudis Corrales Y a William Reyes Ahí vemos el momento Cuando el presidente de la república Se confundía también en saludos En los deseos de la mejor de las suertes Con los jugadores de la azul y blanco Se han reportado cerca de 23.500 aficionados Que ingresaron al monumental estadio Cuscatlán Y Panamá Con la confianza que les brindaba El 1 a 0 conseguido En la ida en el Rock Caru Se viene esta jugada por izquierda De primera Gran gol Hay que reconocer Uno de los grandes goles Que nos deja esta eliminatoria El que marca José Luis Garacés En un centro de primera Conecta de cabeza Y la pone a la base del poste izquierdo Pero ya en la segunda mitad El equipo salvadoreño iba a reaccionar Un punto y aparte Para esa noble afición Que aguantó una de las fuertes lluvias Características de esta época Y de nuestros países Aguantó todo Y después reaccionó Con el 1 a 1 Que marcaba en un gran tiro libre Con parte interna Eliseo Quintanilla Ahí cruza sobre la barrera Nada que hacer para Jaime Penedo Un momento realmente crucial Para este partido Porque este gol de Eliseo Ortiz Quintanilla Iba a llenar de emotividad De angustia A toda una afición Que quería precisamente Y que buscaba esto La posibilidad de podernos ir arriba En el marcador Se marcaba el penal Que le sancionaban a Eliseo Ortiz Quintanilla Se iba a ir expulsado Carlos Rivera Luego de... Ahí lo tomaba Al delantero Cuscatlán Digo delantero Porque en un momento dado Chello pasó a jugar Como delantero Ya no se tiró tanto Hacia atrás Y la definición De suda exquisita Para el 2 a 1 Corría minuto 81 Y a partir de ese momento El estadio monumental Cuscatlán Se puso de pie Y apareció el pájaro Picón, picón Por todos lados Para darle Esa fuerza necesaria A la selección salvadoreña Y aparecieron los gritos De si se puede Y Anaya Se manda una maniobra Individual enorme Mete el disparo Y ahí estaba El golpe de fortuna Que esperábamos todos los salvadoreños Con una pelota Que rebota Sobre el hombro De José Orlando Martínez Ahí Deja el panameño Mete el disparo de zurda Y esa comba Aniquila La posibilidad Del arquero canarero Jaime Penedo Y estos que arrancaron Muy contentos Terminaron Llorando Una derrota amarga Titulares fuertes En Panamá En contra de Guimaraes Y también De lo que hizo Su selección En los segundos tiempos Tanto en el Roccarú Como acá en El Salvador Donde el azul y blanco Tomó la manija Del partido Era la decepción Panameña Se vino Una segunda expulsión Y el árbitro Marco Antonio Rodríguez Marcaba el final El delirio En el monumental Estadio Cuscatlán Quienes no estuvieron Se perdieron Tal vez De uno de los Momentos Más hermosos Que nos ha dado Nuestra selección nacional Lágrimas en todos los votos La fe puesta en Dios Y la fe puesta En nosotros mismos Que podíamos Que teníamos la capacidad De remontar Ese marcador Y yo creo que Todo dentro de la cancha Y toda esta gente Que nos apoyó Logramos el objetivo Que queríamos Esta camisa Realmente muy orgullosa De defenderla Vamos a tratar De tener más tiempo Hoy que vamos A la siguiente ronda Hay oportunidad Y Dios me ha dado Esa oportunidad Después sigue Adelante Y poder defender Esta camisa Con mucho orgullo Como un salvadoreño Más Realmente Muy satisfecho De todo este grupo Que desde que llegué Me recibió Con los brazos abiertos Realmente Esta gente La apoyo Aparte De que se ha mojado Se va muy contento Y eso es lo que Nos sentimos orgullosos Como equipo Aquí lo que Lo que sí se hizo sentir Dentro del terreno de juego Dentro de este estadio Fue la obra Y el Espíritu Santo de Dios Que siempre nos ha tenido unidos Vuelvo a repetir Este grupo está bien unido Hay una gran familia Creo que aquí Lo que prevalece Son las palabras del profesor Este triunfo Se lo dedicamos Al profesor en especial Contento Contento Con la participación De esta ronda Creo que Ahí en Panamés Hicimos un buen partido Hoy aquí se nos complicó Un poco Pero creo que Gracias a Dios Al final Fue gusto El trabajo que hicimos Para pasar a la ronda